Quiero informarle a ustedes algo muy importante para esta Administración. Históricamente, las comunidades se han quejado del resultado de las encuestas del CISBEN. Y estas encuestas afectan, para bien o para mal, a las familias cuando acceden o pretenden acceder a cualquier tipo de beneficio con el Gobierno Nacional o el Gobierno Municipal. La Administración Municipal del proyecto Málaga Somos Todos tomó la decisión por solicitud del Consejo Municipal y de la comunidad de salir a las veredas directamente con su personal en un cronograma previamente definido que ya se estableció y arranca el jueves 7 de octubre y termina el jueves 25 de noviembre a ir a las escuelas de cada una de las veredas para que de 8 de la mañana a 4 de la tarde, 5 funcionarios de la oficina del CISBEN de Málaga reciban de parte de cada una de las familias toda la información que permita actualizar la encuesta del CISBEN. Por supuesto, facilitar eso implica llevar y montar sistemas de Internet, equipos de computación que tienen que ser muy robustos que están avalados por planeación nacional y que ya nos dieron permiso para llevarlo a cada uno de esos puntos para que se le pueda hacer la encuesta a cada una de las familias. Pero eso requiere de la voluntad suya. Ya se le informó a los presidentes de Acción Comunal, a los sacerdotes, a los profesores y a través de esta entrevista estoy intentando que le llegue a cada uno de ustedes y les pido el favor encarecidamente de enviar a los WhatsApp este video para que todo el mundo sepa lo que se va a dar. Por las emisoras locales se está informando el cronograma para decir cada fecha en qué vereda van a estar. Arrancamos este jueves 7 en la vereda El Barzal. Espero que ustedes estén pendientes, de verdad, que es una única oportunidad que le vale al municipio casi 11 millones de pesos en la movilidad del personal, en el transporte, en el pago del servicio de internet y la instalación de equipos porque son equipos especiales que toca instalarlos para que este ejercicio se haga y la administración hace un esfuerzo enorme para poder garantizar que usted que la pasa trabajando en el campo pueda sin mayor problema venir hasta la escuela y arreglar la encuesta del CISBEN. Con eso, a futuro, espero que pueda usted beneficiarse en temas de salud, de educación, de vivienda y todos los programas sociales que el Gobierno Nacional tiene previsto. Para mí, como alcalde, es un verdadero placer poderle comunicar a ustedes este tipo de información.